Juguetes Fantásticos Chicas, dijimos que los celulares en silencio Sí, es como en el cine Lo siento, chicas, es mi celular Listo Vibra un celular Ay, perdón Bella Ay, lo siento, chicas Ya basta, Bella ¿No ves que queremos ver la película? Y tu celular ha estado sonando todo el tiempo Ay, discúlpenme, ya lo voy a dejar Ash, ¿otra vez? Perdón, en serio Pues, ¿con quién mensajeas tanto? Eh, espera tantito Ajá, sí, sí, sí Dile a la bestia que estás viendo una película con tus amigas Y que no puedes contestar porque nos interrumpe Ya le dije que no me enviara mensajes porque estoy con ustedes Ajá, no lo creo No puede ser Ay, ya, no puede ser, no puedo seguir viendo la película así Ya queremos escuchar la película, vamos a tener que regresarla casi toda Sí, ya basta, Bella Llamaré a la bestia para que nos deje ver la película a gusto No No, no hace falta, yo le aviso No, yo le voy a hablar ¿Es el último número registrado? ¡No! ¿Hola? ¿Bella? ¿Cómo vas? ¡Bella! Te equivocaste de número Pero yo marqué el último número que había registrado No, te equivocaste y punto Ese no era Ya pongan la película, chicas Qué raro Yo juro que no me equivoqué ¿Quién será ese hombre con quien Bella estaba platicando? ¿Celiciente se equivocó? ¿Bella nos estará mintiendo? ¿Por qué se puso tan nerviosa? ¿Y luego se enojó? Ay, espero que no se hayan dado cuenta de nada Ay, qué bien que estemos aquí juntos Tenía mucho que no teníamos este tiempo para nosotros, ni para un helado Ah, sí, es verdad, he estado muy ocupado últimamente Sí, exacto, Bella Yo creo que te pasaste Mira, acabaste con todas las malteadas de la heladería Ahora todos nos miran feo Lo siento Es que hacía tiempo que no tomaba buenas malteadas Bueno, cambiando de tema ¿Te acuerdas cuando me pisaste muy fuerte mientras bailábamos? No, no, no lo recuerdo ¿Yo? Por favor, recuérdalo Claro que no Yo soy un experto en bailar Quizás me estás confundiendo, Bella ¡Auch! ¡Auch! ¡Ah, lo siento! ¡Ay, mi pie! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Ya te pisé de nuevo ¡Ja, ja, ja! Ah, no sé Bueno, ya sé Es que el otro día estábamos jugando con las princesas Yo bailaba con Mulan y ella me pisó ¿Con Mulan? ¿Estás segura? Sí, sí Oye, ¿ya leíste el libro La princesa de los lobos? No, pero lo leeré pronto Hoy es un libro sobre Sophie Que está sola en el mundo Y sueña con convertirse en alguien muy especial Y... Hay que limpiar un poco por acá Otro poco por acá ¡Achú! ¡Ay! ¡Hay mucho polvo en este lugar! ¡Sí! ¡Necesitaba una limpiada urgente! Cenicito siempre quiere limpiar ¡Y tú siempre huyes de eso! ¿Entonces pedimos pizza? ¡Ay! Yo prefiero sushi ¡Hace tiempo que no comemos sushi! ¡Yo tengo ganas de una hamburguesa! ¡Por mí puede ser lo que sea! ¡Me encanta toda la comida! ¡De todo tipo! ¡Por favor, pizza! ¡No! ¡Sushi! ¡Pizza de cuatro quesos! ¡Hamburguesas! ¡Por favor! ¡Sushi! ¡A quién no le gusta el sushi! Bueno, ustedes están de indecisas con qué van a comer Yo ya me tengo que ir No puedo esperarlas a que se decidan ¿No te quedarás a comer con nosotras? No, sorry Tengo que hacer algunas cosas Pero... Habíamos quedado en comer todas Perdón, chicas Otro día será Me tengo que ir ¡Adiós! ¡Ay! Pellezca como que muy rara ¿No lo creen? O está planeando algo No sé No sé qué le pasa Pero deberíamos de preguntarle Sí, sí Tal vez tiene algún problema Y no nos está diciendo nada ¡Sí! Hola, bella Te noto un poco rara últimamente Cuando fuimos por el helado Casi no hablaste nada ¡Ajá! ¿Y ahora qué le voy a decir? Hola, amiga ¿Estás bien? Te he notado rara Es mejor decirles ya la verdad Porque si no La mentira puede salirse de control Nos vemos mañana en el cine Ok, ahora solo me falta contestarle a Bestia No, Bestia No me pasa nada extraño Es solo que he tenido muchas cosas que hacer Pero está todo bien ¿Vamos a comer juntos hoy? Bueno, seguiré leyendo ¡Qué bien que comamos aquí! Extraña mucho este lugar Se siente tanta tranquilidad ¿No crees? Sí, es verdad Este lugar me trae muy buenos recuerdos, Bestia Oye, quería de verdad saber ¿Está todo bien? Sí, pero hay algunas cosas que me gustaría hablar contigo Dímelo, Bella Es que... No sé bien cómo decírtelo No quiero que me lo tomes a mal Además, sé que tú me entenderás Claro que sí, Bella Recuerda que la confianza es lo más importante Pero... Para eso es que tienes que decírmelo ¿Escuchaste eso? Claro que sí Espera aquí, Bella Puede ser un poco peligroso Ay, ¿cómo es que llegamos aquí? Oye, te dije que usaras el GPS ¿Qué sé? ¿Yo qué? Tú tenías la ubicación de los mentirosos Y me guiaste hasta acá ¿Ah, sí? Ay, no, claro que no ¿Y ahora cómo nos regresamos? ¡Eh! Espera ¿Escuchaste eso? Ah, no Ay, no Ahí hay una pareja Vente Vamos a jugar con ellos ¿Qué? ¿Cómo es que entraron a mi palacio? ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando aquí? Estos intrusos que aparecieron en mis tierras Bestia, es Lisbeth de Badabun Los videos exponiendo mentirosos muy buenos, por cierto Ay, no No puede ser ¡Lisbeth está aquí! ¡Ay, mi celular! ¡Los mensajes! ¡Oh, por Dios! ¿Bada... ¿Bada qué? Eso, amiga Tú sí que sabes de lo bueno Y bueno, ahora va la pregunta básica ¿Ustedes son pareja? Sí ¿Y quieren jugar este juego? Pero aún no entiendo cómo llegaron aquí, explíquenme Ay, amigo, pues nos perdimos Ya, 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 mejor hay que aprovechar que estamos aquí, pues vamos a jugar Ah, no, mejor no Bueno, está bien Entonces, haremos lo siguiente Ustedes me pasan sus teléfonos, yo los reviso Y pues si no hay mentiras, les pago Ah, sí ¿Por qué? ¿Tienes algo que ocultar, amiga? Este, eh, es que... no ¿Quién quiere empezar? Ah, bueno, ella que empiece primero No, mejor tú Como digo, primero las damas Y luego las bestias ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, amiga! Estoy viendo las fotos Mmm, aquí no hay nada sospechoso Fotos de muchas cosas de la casa con ojitos Pues muy lindas, la verdad, pero pues nada sospechoso Es la servidumbre, es un poco... un poco peculiar Ah, ok, amigo Pues tean, aquí está tu dinero Ahora te reviso los mensajes y llamadas Hay llamadas a bestia y a otros números registrados Pero así muchas veces al mismo número que no tiene registro ¿Pero quién es? Ah, bueno, es que he estado llamando a ese número para que me reparen la línea de teléfono, sí ¿Reparar la línea del teléfono? Nunca estuvo mal Y no me habías dicho nada ¿Qué está pasando aquí, bella? Está bien, está bien Ahora en los mensajes, pues si hay algo sospechoso, ¿eh? Hay varios mensajes con hombres ¡Eh! ¡Diferentes hombres! ¿Quiénes son ellos, amiga? Este, este, son... Eh, ¿cómo les explico? Eh... ¿Pero quiénes son esos hombres? Era eso lo que te iba a explicar Todo tiene una explicación lógica No, 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 no Yo no te voy a escuchar más Desde hace cuánto tiempo te estoy preguntando si está todo bien ¿Y tú qué me contestas, bella? ¿Que está todo bien? ¡No, no lo está! ¡Ah! Oye, bella, no es por nada, eh Pero, pues sí quiero que nos expliques Te quedaste como una mentirosa ¿Lo eres o no? No, no lo soy Estos hombres son todos maestros de baile Yo solo quería aprender a bailar diferentes ritmos para sorprender a Bestia Ah, ya, ya entendí Bueno, pues ve a buscarlo y explícale bien todo eso No, seguro no me va a querer escuchar No mentiste Ve a arreglar las cosas ¡Ja, ja, ja! Ay, bueno, pues qué raro lugar fue este para atrapar mentirosos En fin, vámonos Salgamos de aquí antes de que nos aparezca Sabeste otra vez Chicas, he estado buscando al mejor maestro de baile ¡Ja, ja! Yo solo quería aprender a bailar diversos ritmos y sorprender a Bestia Ah, ¿por eso esas actitudes raras? Sí, pero porque quería que fuera una sorpresa para todos Por eso lo mantuve en secreto ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Seguro que Bestia no va a querer escucharme Calma, nosotras podemos ayudarte ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te elijo a ti, Aladín ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí son una pareja feliz? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿quién molesta? ¿Quién es? ¿Pero qué hacen aquí? Nos tienes que acompañar a un lugar ¡Es muy importante! ¡Mucho, muy importante! ¡No, no quiero ver más a Bella! ¡Por mentirosa! ¡Calma! ¡Dale una oportunidad de explicarte lo que pasó! ¡No! ¿Cuál otra oportunidad? ¿Vas a escucharla sí o sí? La escucharás por las buenas o por las malas ¡Ah, suéltenme! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya basta, chicas! ¡Eso ya me está dando vértigo! ¡Ya les dije que no quiero escuchar a Bella! ¡Por favor, deme una oportunidad! ¡Ah, está bien! Estaba hablando con esos hombres porque estaba buscando al mejor maestro de baile para que me enseñara a bailar todos los ritmos y así poder sorprenderte ¡Ah, ah! ¿Y por qué no me pediste a mí, Bella? ¡Si habíamos bailado juntos! Pues es que yo quería sorprenderte con nuevos pasos de baile ¡Discúlpame por mentirte! Sí, está bien, Bella, te disculpo ¡Pero primero desátame de esta silla! ¿Y dónde estamos? Es parte de la sorpresa Solo necesito que me hagas un pequeñito favor ¡Ay, no, Bella! Cuando pones esa cara es porque no es algo muy bueno para mí ¡Ay, bestia! ¡Por favor, ándale! ¡Ah, está bien! ¿Qué tengo que hacer? Pues, mmm... Solo un pequeño cambio de look ¡O varios! ¡Bella, pero Bella! ¡No me obligues a hacer esto! ¡Si me veo ridículo! ¡Ja, ja! ¡Fiesta y fiesta! ¡Fiesta y fiesta! ¡Bailas muy bien! Lo sé, la alumna superó al maestro ¡Juguetes fantásticos!